Bueno, a ver, ¿qué preferís? ¿Chocolate puro? ¿Negro? ¿Chocolate con leche o con almendras? ¿Nutella? ¿Chocobons blancos? Yo los prefiero todos. Y es que soy una adicta al chocolate tanto comestible como en perfume. ¿Queréis saber cuáles son los mejores chocolates de mi colección de perfumes? Pues dentro vídeo. ¡Holi! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Y soy una golosona, no lo puedo evitar. ¡Ay! Lo que me gusta a mí. Un buen chocolate. Y en perfume es igual. A ver, hoy os vengo con un top 8. Y podría haber sido un top más extenso, porque como me gusta mucho la nota, tengo más perfumes que incluyen esa nota. Pero yo he elegido los 8 que yo pensaba que son más chocolateros totales. Así que vamos con este top 8 de chocolates. ¡Venga, golosas, golosos! Vamos con ello. ¡En el 1! Vamos a hablar de este Chocomask de Alri Hab. Bueno, esto ya lo conoceréis la gran mayoría. Esto es maravilla. Es barato y es... Yo os voy a decir qué tipo de chocolate lleva cada perfume. Este en concreto lleva chocolate con leche. ¿Vale? Esta es la nota que se le encuentra. Aparte de eso, este perfume lleva muchas cosas. Porque lleva canela, sándalo, ámbar, mirra, notas especiales, rosa... Yo no huelo nada. A mí me huele a chocolate con leche y vainilla. Fin. Punto pelota. O sea, no tiene mucho transcurso. Viene en rolón. Muy cómodo. Y huele estupendo. Está también en... en spray. ¿Vale? Pero sí que es verdad que el spray no es tan rico como este y es más caro. De todas maneras, si os echáis el spray y os echáis este, maravilloso. Pero también os digo, este rolón es maravilloso para si en verano o cuando enseñáis un poco más de piel, como yo ahora, queréis estar chocolateras totales, os ponéis esto debajo y encima os ponéis el perfume que huele a chocolate que os guste. Yo hago el layering con él y hace que me fijen más los perfumes. Así que... Es una compra... ¡Ay! Qué bien huele. Es una compra maravillosa. Yo os lo recomiendo, lo podéis... A ver, sí que ha subido ahora algo de precio con respecto a lo que valía antes, pero se puede encontrar por allá a muy buen precio. Así que el Choco Mask, chocolate con leche y vainilla, perfume chocolatero. Dos. Este Prada Candy Night. Este perfume ya tiene reseña, así que si queréis ir a verla, ahí os lo explico todo a fondo. ¿Qué nos encontramos? Pues a ver, en este perfume lo que nos encontramos es nota de cacao. Huele súper bien. Tiene una nota de cacao muy prominente y a la salida va combinada con un poco de naranja. Entonces esa salida es cacao con naranja y luego lleva más notas dulces porque lleva caramelo, lleva vainilla y lleva almizcle blanco. No tiene mucha historia. Pero huele bien, huele cierto punto nocturno, cierto punto sexy, no es agobiante y tiene un olor a cacao exquisito. Es muy femenino. Este sí, la mayoría van a ser unisex, pero este es más femenino, ¿vale? Os recomiendo que lo probéis porque es maravilloso. ¡Qué rico! El 3. El 3 no se ha hablado nunca de... Nunca. El Chocobay o el de Mancera. Nunca os he dicho nada de este perfume, ¿eh? Vaya... Bueno, ¿qué deciros? Pues esto es una joya unisex que huele de otro planeta y ¿qué nota lleva? Lleva chocolate negro. O sea, que este perfume, el tipo de chocolate que lleva es negro. Lleva vellana también y lleva violetas que hacen que el perfume sea atalcado. Entonces nos queda un perfume atalcado, nos queda un perfume muy chocolatero. Ese chocolate negro no queda muy amargo porque queda muy bien mezcladito con la parte de la violeta. Se atalca más la avellana. Queda un dulce, un dulce de chocolate con caramelos de violetas. Que eso es... Sí, ya vainilla en el fondo que también pues ayuda y luego se nota al final, pero vamos, lo de siempre. Maravilla, esto proyecta y dura la vida, huele espectacular, es totalmente unisex, es para quien le guste chocolate y esto es súper disfrute. En el cuatro, en el cuatro voy a hablar de una de mis adquisiciones más recientes dentro de lo chocolatero, que es este. Hugo Boss Descent, Private Accord Forger. Lo tengo que mirar porque el nombre es muy largo y hay muchos Private Accord, Descent y muchas historias. Me cuesta un montón aprenderme los nombres de estos perfumes. Así que lo he mirado. Este perfume lo recibí mediante un intercambio y la verdad es que me gusta mucho. Voy a esprayarlo. Tiene cierta vibra, cierta vibra, no digo que se parezcan, pero tiene cierta vibra al Prada Candy Night, pero menos nocturno y menos girly, ¿vale? Este sale más, un poquito más chispeante, dentro de que sea muy achocolatado, pero tiene otro rollo. ¿Qué nos encontramos? Este café sale con nota de cacao también, como el Prada Candy Night y luego lleva mandarina, café, osmanto y abatonca. Perfume muy dulce. El café se nota, pero no es tan prominente al lado de sobre todo el dúo también sale mandarina, cacao, pero vamos, el cacao es lo más prominente durante todo el perfume. huele delicioso, problema, como con la mayoría de Hugo Boss, que sus duraciones son lo que son. ¿Pero vale la pena? Hombre, pues, pues, mira, como tengo este pedazo de bote, me da igual, cuando no, me reaplico, pero huele muy rico, a tenerlo en cuenta. Siguiente, número 5, este Toast Happy Moments, os puedo decir que de la lista es el menos realmente chocolatero de todos, ¿vale? Pero, sí que se siente muy bien esa nota, por eso lo he incluido. ¿Qué encontramos en este perfume? Pues, mirad, este perfume cuando sale, no tiene, se nota ya que es muy dulce, ¿vale? A ver, muy dulce, no es atosigante, pero es dulce. Vale, el perfume sale con piña y clementina, que es una salida, pues, más frutal, más cítrica. No es excesivamente cítrica la salida, pero bueno, sí que se sienten esas frutas. Luego tenemos nota de palomita de maíz, nota de margarita, orquídea, tiene notas muy graciosas y dispares. Pero, lo que sí que os puedo decir es que, aunque veáis más claras, más o menos todas estas notas que os comento, cuando empieza a secar, sale la nota de su chocolate. ¿Y qué chocolate se emplea aquí? Chocolate blanco. En mi piel esa nota se desarrolla mucho, así que, yo por eso lo quería sacar, porque es curioso, tú igual lo ves en la estantería y no pensarías que lleva chocolate y lleva chocolate blanco, que tampoco es una nota que la tenga muy vista por ahí y la verdad es que sí que se nota cuando seca, se nota bastante. Así que, otra opción más. En el 6, ¡ay, qué pequeñico es! este Wee Plus de Kiss & Parfums. Esto voy a esprayarlo, porque necesito un remember yo de este perfume, madre mía. Vale, os voy a decir desde ya que este perfume es el más realista de todos los que os voy a sacar, de todos. El más realista en cuanto a que huele a comida, o sea, huele comestible 100%, es una locura. ¿A qué huele este Wee Plus? Huele a galletas recién horneadas de chocolate, con pepitas de chocolate. Bien, huele a eso. Son unas galletas de chocolate que acaban de salir del horno y con esto no debería de contaros ni las notas, porque es que huele a eso, pero bueno, ¿qué nos cuentan? Que lleva nota de cacao, lleva malvavisco, café, pachulí, bálsamo de Perú y estirax. Vosotras hacedme caso y vosotros, esto es unisex, galletas con pepitas de chocolate recién horneadas. Huele a eso y es una locura. Tiene muy buen rendimiento, huele muy bien, no sé si mucha gente estará preparada para oler por ahí a eso, pero si quieres que te coman, póntelo. Esto es una locura y este es de los que los he ido probando y no me extrañaría que en un futuro me compre el grande, porque esto es una locura. Madre mía. Bueno, siguiente, el número 7. Ya tardaba en salir. Ay, el chocolate Gribi de Montalés. Vamos a ver este chocolate Gribi. Estos perfumes que llevan nota de cacao, todos tienen, bueno, todos no, pero la gran mayoría tienen como un líquido muy marrón oscuro, ¿eh? que tener cuidado con que luego si nos ponemos una camisa blanca nos manchemos. Bueno, chocolate Gribi. Ay, ¿qué lleva? Nota de cacao. Este lleva nota de cacao y de salida se mezcla también un poquito con naranja, pero se nota muy leve y sobre todo se le nota cacao, vainilla, luego tiene también abatonca, tiene café, tiene frutos secos y ¿a qué me huele? Este también tiene un olor muy realista. No llega a ser tan concreto como el anterior porque el anterior es súper concreto para mí, es que huele a eso. Este no es tan concreto pero huele muy comestible. Entonces, ¿a qué me huele? Me huele a pastelería, pero a pastelería cuando nos referimos a chocolate. Huele como una especie de crema de chocolate pero sin perder de vista que haya como un poco de bizcocho de soporte, ¿vale? No solo, o sea, yo te diría, huele a Nutella, que lo he dicho muchas veces, pero no huele a Nutella pura, o sea, siempre va a haber como algo que soporta esa Nutella, no huele solo a esa crema. Bueno, este chocolate Gribi, unisex también, estupendo, huele, tiene una salida, una de las salidas más bonitas del mundo mundial para mí y me encanta. Ya lo sabéis. Y bueno, vamos a por el último, el número 8, y es este, Ángel Muse de Thierry Muglet. Con este perfume sí que es verdad que ha habido mucha controversia porque aquí hay mucha gente que, claro, llegó un momento en que igual se empezaron a poner de moda a los perfumes con cacao, con chocolate y tal y preguntábamos y todo el mundo te decía ¿este, este? Claro, pues dentro de que no fuese nicho era como relativamente fácil de conseguir, ¿vale? Te decían que compras es este y mucha gente huele a Nutella y otra gente no huele a Nutella, esto no huele a Nutella, ¿qué estáis contando? Y había ahí como una batalla campal. Os puedo responder a varias preguntas con este perfume, pero voy a esprayarlo antes. Vale. Preguntas que me han hecho de este Ángel Muse. Si no me gusta Ángel de Mugler, ¿puedo comprarme Ángel Muse? Puedes comprártelo, pero vas a tener el mismo patchouli cabezón de Ángel otra vez. O sea que, si no te gusta nada Ángel, yo no compraría este. Raro es que te guste, o sea, que no te guste uno y te guste el otro. Muy raro es. ¿Qué pasa con este perfume? Este perfume sí que huele, huele a chocolate. ¿Y qué nota nos encontramos aquí? Pues me he partido de risa, porque esto antes era diferente. Esto antes en Fragrántica, si no recuerdo mal, ponía que llevaba avellana y no sé si cacao, chocolate, no me acuerdo muy bien qué nota era. y ahora de repente si te metes en el corazón del perfume te ponen que tiene. La nota exacta es, ojo al nombre, el cacao de la avellana se extendió. O sea, tú encuentras, yo qué sé, pues el perfume tiene pimienta rosa, pomelo, patchouli, betiber y el cacao de la avellana se extendió. Parece un chiste, ¿no? Es que han hecho ahí una nota que se han inventado en la página internacional, la han traducido tal cual literalmente y me parece de cachondeo. Pero bueno, ¿qué significa eso? Pues que huele, es como nota de Nutella, o sea, huele a crema de cacao con avellanas. A ver. Nada más sale, sí que es verdad que notamos como que es muy ángel, muy ángel. No es que se parezcan tanto, pero sí que tenemos ese rollo. Pero nada más va secando, sí que va apareciendo totalmente esa nota de Nutella, crema de cacao, nocilla, lo que sea. Sí que va apareciendo. Es muy rico, pero es un perfume que tenemos que tener en cuenta que, pues que pues que lleva muchísimo patchouli, que lleva vetiver y que lleva esa nota. Tiene una salida de pimienta rosa, de pomel y tal, pero bueno, eso tampoco lo vamos a notar mucho. Entonces, es un perfume fuerte, perfume fuerte. Ahora, es un perfume que a mí me ha flipado porque es verdad que me lo han halagado mucho cuando lo he llevado. No sé, me lo han halagado mucho hombres, sobre todo. Se ve que les gusta. Huele bien, huele muy bien. No es de los más ultra chocolateros de la mesa porque he sacado cosas que se pueden comer, pero sí que es muy patente la nota, por lo menos para mí. Así que nada, es ideal. Una pena que no se les ocurra ponerle una peana al perfume porque no sabes ni cómo van tenerlo de pie y tenerlo así es una pena, pero bueno, cosas de Mugler. Y nada, bueno, pues ya está, ya tenemos este top 8 de perfumes chocolateros que me gustan a mí. Espero que os haya gustado y nada, si tengo más en un futuro, más comentaré porque me encanta esta nota. Y si queréis, si tenéis preguntas, si queréis saber perfumes que lleven nota de chocolate o de cacao y que no sea tan fuerte como en estos casos, lo que sea, preguntadme que estoy ahí. Tarde o temprano contesto. Y nada, que os quiero mucho, muchas gracias por verme, os mando muchos besitos y como siempre, gracias por estar ahí de corazón, de verdad. Si os gusta el vídeo, suscribiros, dadle like y todas esas cosas. Vale.